Con actividades académicas, exposiciones fotográficas y muestras gastronómicas, alumnos de la Escuela de Turismo celebraron su tercer aniversario de fundación de esta unidad académica en el edificio principal del Campus Norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Como parte de las actividades, se presentó una exposición fotográfica que muestra parte del trabajo de planificación de diversos proyectos turísticos, sus recursos naturales y sus estudios de mercado. Actualmente, la escuela cuenta con 390 estudiantes y este año esperan recibir unos 160 nuevos alumnos más, lo que demuestra la pertinencia, el interés y la demanda social que tiene esta licenciatura.